Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un mes, 30 jodidos días Es lo que queda exactamente para Call of Duty Black Ops 3 Y os quiero hacer una pregunta ¿Habéis visto el vídeo de mi partida más especial? De la beta de Black Ops 3 cuando me saqué Bueno, si lo queréis saber mejor, ir a ese vídeo, pero quedaban como 20 minutos Pues resulta que después de sacarme esa partida Me salió otra partida que es la que vais a ver en este gameplay Imaginaos, 20 minutos para que finalizara la beta Y me saco esa partida, mi partida más especial, la tenéis en el canal Miro para allá como si allí estuviera mi canal No sé por qué, no preguntéis Me saqué eso y dije, mira tío, yo ya es que cumplío en mi vida, de verdad Pero es que después me salió la que vais a ver en este gameplay Pero antes, os quiero comunicar la última noticia que se ha confirmado sobre Black Ops 3 Resulta que, bueno, ya lo imaginamos un poquillo Pero se va a poder personalizar nuestro personaje en el multijugador de este juego La cabeza, la vestimenta, el arma con el gun smith Pero es que la última sección, la que me parece muy interesante chicos Se traduce como gestos y burlas Parece que en nuestro personaje vamos a tener varios gestos y burlas O sea, imaginaos que estamos jugando el Aruinamo, ¿no? En el modo liga Entramos, limpiamos el punto caliente Y de repente hacemos un gesto en plan Algo así, tío, o sea Estaría tan cojodido, estaría tan cojodido No, parece que se va a poder hacer Hombre, no exactamente este gesto que he hecho yo Pero no sé, tío, gestos en plan, ¿sabes? Salseantes Madre mía, madre mía Cada cosa que voy viendo más me gusta Y donde pone Blackout De lo que ponía en la imagen Ahí es donde estará la vista previa de nuestro personaje Ahora sí que sí chicos Os dejo con esta partida tan especial A nada de que finalizará la beta de Black Ops 3 Disfrutadla un montón Muy bueno que muy buenas chicos Bienvenidos a un nuevo live de Black Ops 3 Estoy muy emocionado porque me acabo de sacar una partida Que creo que ya habéis visto en el canal ¿Os acordáis de ese 42-1? A punto de finalizar la beta 6 y 48 Aquí seguimos Como me saca Madre mía, como me salga esta partida Atención, ¿eh? Barban Si doy eso Lástima, tío, que no le he dado Llego a dar eso, tío Y me voy El vídeo se acaba ahí Os lo prometo El vídeo se acaba con eso Es que sería completamente alucinante, tío Pero bueno, estamos en Combine Esta gente ya es buena No voy a sacar ni de coña La partida que me he sacado de hace nada Vamos, eso ha sido Eso ha sido un puto sueño, tío Eso ha sido muy extraño Realmente una auténtica pasada Estamos con la Razorback Aquí apurando al máximo la beta Ya sabéis Quedan 10 minutitos y tal Vamos a ver Lo que nos sacamos en Combine Pero ya os digo que esta peña es buena Y no nos vamos a sacar aquí lo mismo que en la anterior Ni de coña, chaval Ni de coña Ni en broma Ni en nada Es que os digo que ahora mismo hay gente jugando Muy buena Muy buena Que empiezan ahí a saltar Te la lían Y no me encoña, ¿eh? Es que lo digo totalmente en serio Que ahora mismo solo están jugando Los megafrikis como yo Hay a última hora que realmente les guste al Call of Duty Que están puto enamorados de este juego Y apuran hasta el máximo Vamos, te ayudo, compañero Ahí haremos Todo, coña Hay que ayudar a los compis Hay que ayudar a los compis Y subirse por aquí arriba Y ya tenemos la pistola Atención, que Grefg se la saca Pip, pipi Pip, pipi Pip, pipi Vaya ridículo que estoy haciendo Con la estuda encima Estoy más muerto Qué un chinche Vamos Vamos ya, chaval ¿No más? ¡Madre mía, qué kill! ¡Madre mía! ¡Racha de 10! Todas las rachas que me acabo de sacar ¿Pero no has visto eso? Yo no sé si me estoy sacando Lo mejor que me he sacado En toda la historia de la beta aquí, chaval En todas mis partidas Es que estoy aquí sacándome lo mejor De lo mejor ¡Pap, pam, pam! ¡Madre mía, tío! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero por... ¡Madre mía! Ni me hace falta el UPSAT Y ese enemigo Yo ya me daba por muerto, ¿eh? Estaba diciéndome a mí mismo Pero tenías que haber tirado el UPSAT Nada, pues aquí seguimos ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, es que ha ido por aquí adelante! ¡Corre de esa zona! Están todos apuntando Ahí, mira Uno estaba disparando Espérate, espérate Los pillamos por aquí ¡Oh! ¡No me matan! ¡No me matan! ¡Soy inmortal! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa en la puta cabeza, chavales? Ya sabéis por qué no puedo gritar Que... Como os dije Mi padre puede venir Y reventarme la cabeza En menos que canta Un saltamontes Puede ser... Pero... Pero, tío Pero, tío Pero... Mira, 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 mira Atención ¡Uy, uy, uy, chaval! Este hombre lagueado casi Me jode la vida entera, eh Y va a pillar todo el spawn Y de repente me encuentra ese tío lagueado Que me ha jodido muchísimo Os lo digo de verdad, eh ¡Madre mía, tío! ¿Tú te crees que me estoy sacando estas partidas A nada de que finalicen la beta Que yo voy a poder aguantar Hasta noviembre ¡Yo no puedo aguantar hasta noviembre! Después de sacarme esto ¡Madre mía! Que me saco el siguiente Vsat Me lo saco Es que me lo voy a sacar Que me lo he sacado, chicos Y este enemigo que se me pone delante ¡Yo no sé qué está pasando, racha de 23! Estoy completamente alucinando Si el otro gameplay a falta de 20 minutos Será increíble Esta probablemente sea la última partida Que vais a ver en el canal De Black Ops 3 beta Y vaya partida estáis viendo, chicos O sea, me siento súper orgulloso De poder ofreceros este contenido De quedarme hasta tan tarde Luchando por subir los partidas Y ahora que me salga esto Es como que el universo me ha recompensado Joder, estoy súper alegre, de verdad Estoy súper alegre Muchísimas gracias a todos Por construir el canal que tenemos Bueno, a ver Tampoco te rayes ahora Que te estás poniendo más sentimental Que la vez que yo que sé ¡Madre mía, tío! ¿Pero esa racha? ¿Esa racha es normal? ¿Está permitida en el estado de Oklahoma? Está permitida, ¿verdad? ¡Escuchante! ¡O lateral! ¡Increíble! ¿Vos sabéis el clip que tenía ahí en su respawn? Tenía yo, quise, una Cuacid O una Fit de 5 Solo con la pistola Y me pongo a fallar balas Que es mi especialidad en los clips Es que de verdad Con el aim que tengo yo en Call of Duty, ¿sabes? Y en los clips soy malísimo para sacármelos Porque empiezo a fallar balas De una forma increíble Vaya paliza les estamos pegando 60 Bueno, vaya paliza Vaya paliza Les estás pegando tú solo, Grefg Realmente, tío Pero te estás dando cuenta De la partida que te estás sacando Bueno, chicos Vamos a disfrutar ya del final Aunque me maten Me la suda completamente Estoy disfrutando con un maldito enano Estoy disfrutando ahora mismo Más de la beta Que en todo el tiempo Es que es lo que os digo O sea, al final de la beta Atención, ¿eh? Atención a esto 3, 2, 1 No, no, no Por aquí Madre mía, madre mía ¿Cómo me esquivo a ese enemigo? El Tomahawk ¿No será el mejor del mundo? ¿No será el de Call of Duty Ghost? Que me esquivo el cuchillo arrojadizo Cuando ya dejé La serie de juego de armas Por finalizada, ¿sabes? De la rabia que me dio Tomahawk 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 Chaval, si te llego a matar con eso Me mata ¡Qué lástima! ¿Os imagináis? No me lo puedo creer No me puedo creer Que me esté sacando estas partidas Vale, que al final La he cagado completamente Pero es que me quedo con la racha Del inicio Y me quedo Madre mía Me quedo con que casi se me cae el móvil Me quedo con esto, chicos Me quedo con eso, tío 6 y 53 de la mañana Jugando a la meta Para poder traer los gameplays Y lo hemos conseguido Una vez más Si el anterior ya fue flipante Y lo volvemos a repetir ¿Por qué? ¿Por qué? Server Disconnect No, porque La meta Ha llegado a su fin De Hot Steeper 2 dice El final son las 7 y 2 De la mañana No me lo puedo creer No me lo puedo creer